Argentina en Noticias El tren de cargas vuelve a circular entre Formosa y Salta. El ministro Florencio Randazzo anunció el inicio de la obra de reconstrucción de los primeros 228 kilómetros de vías nuevas del ramal C25 entre Formosa y Embarcación, donde conectará con el ramal C15, que también está en proceso de renovación y que permitirá llegar hasta Bolivia. El ferrocarril es fundamental para el desarrollo de las economías de provincias alejadas de los centros de consumo, muchas veces alejadas de los puertos y en este caso en una provincia que hoy tiene toda su infraestructura para ya asumir el nuevo desafío que es el tren, no solamente de pasajeros, sino fundamentalmente el de carga. La inversión extranjera directa en Argentina se mantiene estable pese a la crisis mundial. El último informe en la materia de la CEPAL sostiene que durante 2014 en nuestro país se invirtieron 11.612 millones de dólares, un 2,75% más que en el 2013. La cifra cobra relevancia en el marco de la caída generalizada en América Latina de las inversiones extranjeras del orden del 16%. El informe destaca también al yacimiento de Vaca Muerta como un sitio de enorme potencial para la inversión extranjera directa, como las que ya concretaron Chevron, Petronas y Shell para tareas de exploración y explotación.